Solo si estamos conectados a la luz y al amor profundos, podemos aquietar nuestras emociones y llegar a la serena calma de un lago, sí, de un lago tan en calma que podrá reflejar las montañas, y que si me quedo en silencio y aquieto lo suficiente, podrá reflejar mi verdadero ser y encenderá mis ideales más profundos. Te invito a hacer el chikung de la paz para calmar tu lago emocional. Busca una postura enraizada y suelta. Inspira para inspirarte y lleva la savia de la vida al vientre. Reténla ahí en una apnea, y en la apnea dite a ti mismo en alto volumen interno, estoy en paz conmigo misma, conmigo mismo. Y suelta todo aquello que te impide estar en paz. Devuélvelo a la tierra que sabe lo que hacer con ello. Suelta y vuelve a inspirar esa corriente de vida. Hincha el vientre, hincha el corazón, separa las costillas. Y en apnea dite, estoy en paz con los demás. Y ábrete, ábrete a los demás. Entrégate, abre tu corazón, abre tus manos, abre tus hombros. Y suelta aquello que te impide estar en paz con los demás. Y vuelve a inspirar toda la fuerza de la tierra. Pientre, pecho, clavículas, homóplatos. Y estira, queriendo tocar algo por encima de tu campo energético. Estoy en paz con la vida. Y deja que se derrame esa paz con lo que trae la vida por todo tu campo energético. Llenando de amor, de fuerza, de confianza, todo lo que hay a tu alrededor. Estoy en paz conmigo mismo, conmigo misma. Estoy en paz con los demás. Y estoy en paz con lo que trae la vida. Estoy en paz.